La interceptación de varias llamadas fue la clave para desmantelar la banda delincuencial Los Picas. Una investigación aproximadamente desde julio del año 2014, en el cual se logra desarticular una organización criminal dedicada al hurto de vehículos automotores, posteriormente a solicitar rescate por los mismos a sus víctimas, exigiéndoles sumas cuantiosas de dinero. Nueve personas fueron capturadas en la operación Platino, que contó con el apoyo de la Fiscalía. Se capturó al señor José Jesús Arcemio Portilla, de 52 años, alias Piñaco, con otros ocho delincuentes. Entre estos está alias El Pan, alias El Celoso, nombres como Jesús Mauricio Narváez, Luis Ignacio López, y los cuales venían creciendo en el ámbito del AMPA, dolor ilícito, por el pago de la recompensa que los mismos ciudadanos afectados se daban cuenta. Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y receptación.